Murió Cacho Castaña. Está confirmada la información. Había luchado mucho con una serie de complicaciones, pero murió Cacho Castaña. Guille estaba internado desde el 4 de octubre, el viernes. Lo habían internado en terapia intensiva. Allí seguía su condición, que ustedes ya saben, muchas veces había ingresado y había salido de cuadros, en algunos casos muy difíciles, con ya directamente dolencias crónicas en los pulmones, situaciones que ya le iban limitando incluso su posibilidad, por ejemplo, de sus actuaciones, de cantar y demás. En este caso, en las últimas horas, justamente desde la clínica donde estoy internado, habían comunicado el agravamiento, en todo caso, por la presencia de virus en los pulmones, justamente, y en la sangre. Había nacido el 11 de junio de 1942. Humberto Vicente Castaña, Jimena. Tenemos a Jimena Grandinetti. Sí. De hecho, el último cumpleaños, el de 77 años, lo pasó junto a todos sus seres queridos. Ahí tenemos imágenes, justamente, del cumpleaños, del último cumpleaños de Cacho, que estaba feliz, que se lo veía muy bien, junto a todos sus seres queridos. Todas las personas que formaron parte de su vida. Y estaba bien lo que decía Sil, pero hay que destacar esto. El músico permanecía en observación desde el 2 de agosto. Ah, claro. Más allá de la internación. Claro, sí, sí. Y en los últimos 15 años, tuvo todo el tiempo problemas de salud. Claro. En los últimos 15 años, pues, estuvimos siguiendo la historia de Cacho en estos últimos días. Y, justamente, sobre todo, en los últimos 15 años, estuvo con complicaciones constantemente. Siempre estábamos hablando de la salud de Cacho. Bueno, lo último que nos habían pasado de información era que su salud pendía de un hilo. Esto lo decían sus allegados, que estaba grave, con pronóstico reservado, estaba muy delicado, que sus reuniones no funcionaban, que le habían hecho diálisis, que tuvieron que parar en ese momento, porque le agarraba taquicardia, que estaba sedado ya hacía más de dos semanas. Esto es para que él no se angustiara, ¿no? Claro. Para que no esté consciente de toda la situación. Eran tratamientos invasivos. Otra cosa, Guillanta, cualquier movimiento se agitaba. Cuando lo movían para hacer algo, se agitaba. Que todos los días estaba en el lugar Matías Santoyani, íntimo amigo de Cacho Castaña. Era la persona que más estaba presente. Amigo íntimo, internado, bueno, en realidad en observación, desde el 2 de agosto, como decíamos recién, pero completamente sedado, hacía un poco más de dos semanas, muy delicado y con una salud que, como ellos decían, pendía de un hilo y finalmente esta noticia. Un símbolo, ¿no, Cacho Castaña? Tal cual. Y está justamente Ale Peñalba en contacto con nosotros. Ale, bueno, una noticia que muchas veces hasta se llegó a dar. Estaba viendo yo en algunos antecedentes, julio del año pasado, ¿no? Había corrido la noticia falsa, él mismo se burló de esa situación y salió a desmentir. Contanos qué deja este hombre. Bueno, sí, lamentablemente muchas veces se dijo, él con su sentido del humor así muy porteño, salió a desmentirlo. Su salud fue muy frágil en los últimos años, perdimos ya la cuenta de la cantidad de internaciones que tuvo, reiteradas en los últimos cinco años aproximadamente, fundamentalmente por temas respiratorios, pero después también otras cuestiones que se fueron sumando, temas de movilidad. Cacho tenía 77 años. Pero más allá de la salud, lo que deja, me parece que es un legado importante desde el punto de vista de la música popular porque fue un hombre que alcanzó una fama extraordinaria. Arrancó su vida musical de forma más profesional, siendo muy joven y vinculado al tango. Como él tocaba muy bien el piano, aprendió de chico y tuvo una formación como intérprete de piano consolidada, arrancó acompañando en orquestas. Pero después en algún momento, hacia finales de los años 60, los primeros años 70, se fueron dando cuenta, me parece que, un poco él, pero también aquellos del entorno, en la industria musical y en la industria del entretenimiento que tenía un potencial extraordinario. Porque era una figura para estar en el centro, con un carisma, con un repentismo, con esa cosa, esa chispa porteña. Y de ahí fue virando hacia el género más melódico, al género romántico, también con algunas canciones movidas, muy bailables, que llegaron a la boca y a los oídos de todos, incluso a las hinchadas. Que en su momento fueron de un gran éxito y sin ningún cuestionamiento, con la mirada del presente también hay que decir que son letras que ya no resultan tan simpáticas y tan inocentes como en ese momento. Pero bueno, esto es lo que pasa hoy. En aquel momento, en el presente, fue un hombre de un éxito arrollador. No permanente. Hubo también irregularidades, subidas y bajadas. Pero fue uno de esos artistas que, por nombre propio, era conocido. Simplemente con decir cacho se sabía de quién estaba hablando, ¿no? Pero además, lo estamos viendo ahora, incluso en unas imágenes, donde evidentemente su condición de salud lo tenía en un escenario sentado, pero no dejaba los escenarios, ¿no? Amaba lo que hacía. Sí, tal cual. Es verdad. Y en ese sentido es parecido a lo que ocurrió con Sandro. Las últimas apariciones artísticas fueron apariciones en las que no ocultaba sus problemas de salud. Y trató de mantenerse en el escenario, trataron los dos, ¿no? De mantenerse en el escenario hasta el último momento, a pesar de las dificultades, con respirador, con distintos elementos que lo ayudaran en la movilidad, y sobre todo con la complicidad, con el acompañamiento del público. No hubo nunca una situación de exigencia, de perfección, o asociada a esa salud plena de la juventud, de los años del apogeo, sino gente acompañándolo en esa relación de afecto real por el que justamente hoy hay tanta gente triste, ¿no?, lamentando su muerte.